Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy vamos a jugar Infection Free Zone. Vamos a empezar una nueva partida, vamos a empezar una nueva serie de este auténtico juegazo que hayamos traído al canal en cierta ocasión, pero ahora por fin con la versión Early Access, que el resto de los mortales podréis disfrutar a partir del 11 de abril, jueves, es decir, dentro de 4 días de la publicación de este vídeo. Bueno, quizás estaréis viendo este vídeo dentro de un año y da exactamente igual la fecha, pero para que me entendáis, gente, por fin vamos a poder disfrutarlo. Esto obviamente trae más contenido y lo más importante, lo han equilibrado para hacer la experiencia todavía más disfrutable. Los que no tengan idea de qué va este juego, aunque ya lo hayas subido al canal, os lo resumo brevemente. Esto es un juego de gestión y zombies, es el Apocalipsis Zombie, pero en vez de ser un tío solo por ahí buscando metralletas, vas a llevar una colonia que ha sobrevivido al Apocalipsis y bueno, pues tienes que gestionar recursos, ir tomando edificios, saqueando otras cosas y vas a encontrar otros supervientes, algunos serán coleguitas, otros no tan coleguitas, vendrán hordas de zombies de las que te tendrás que defender y bueno, pues con los recursos ir montando torretas para defenderte, murallas, etcétera, tendrás que cultivar tus alimentos y bueno, se trata de sobrevivir al Apocalipsis Zombie, pero no tú solo, sino tu colonia. Un juego de gestión y estrategia y zombies y Apocalipsis. Es que fuera de coña, está muy bien, pero además es que mola un montonazo, los que ya habéis visto otros canales, puedes elegir cualquier zona del mundo, vamos a empezar una nueva partida, cualquier zona del mundo, como veis, cualquiera de los puntos estos, pero cualquier punto rando, o sea, es que yo qué sé, me voy a ir, para los que lo conozcan, me voy a ir aquí, voy a montar una ahí, no sé, es que no sé ni dónde he hecho clic, ¿vale? Pues te va cargando la zona exacta, bueno, espera un momentito, es que creo que lo he hecho en medio del mar, no sé dónde he hecho clic, lo que sé, aquí mismo, ¿vale? Este de aquí, eh, eh, pero no te muevas, cabrón, ahí mismo, o sea, es que me da igual, ahí, ahí vamos, ¿vale? Pues es que no sé ni dónde he hecho clic. Alicante, mira, pues te puede venir Alicante y decir, pues quiero aquí, pum, y bueno, aunque los edificios no son todos iguales, los puntos de interés, la Torre Eiffel, Castillo de Edimburgo, etcétera, esas cosas sí son iguales, pero bueno, los edificios no, pero las calles sí, o sea, el esquema de calles es exactamente igual, esto es de los creadores de los juegos estos de emergencia, no me acuerdo ahora, ¿1-1-2 o algo así? No me acuerdo, eh, y puedes elegir cualquiera. Nosotros hicimos una partida allá en Madrid, de hecho en Caravanchel, donde yo me crié, que me hizo mucha gracia, pero bueno, hay, pues es que es el mundo entero, o sea, es que puedes elegir donde te dé la gana, pero nosotros vamos a coger uno de los mapas, eh, uno de los mapas ya predefinidos, que los he estado mirando, y la verdad que están guays. Entonces, si vosotros vais a empezar una partida, os recomiendo el más fácil de todo para empezar, Peschera Italic, este también lo hemos jugado en el canal, porque tiene una especie de peninsulita rodeada con murallas y es muy fácil defender, para empezar, está bastante bien fácil, ¿vale? Luego, bueno, pues estas son, tú te puedes cargar un mapa en cualquier momento, pues yo tengo aquí unas que he probado y tal, pero nosotros vamos a jugar en Atlanta, USA, ¿ok? Born in the USA, porque me ha gustado el mapa, me parece muy interesante este mapa, ¿vale? Vamos a seleccionar aquí, y me gusta, porque vamos a tener madera para empezar, nos va a hacer el comienzo un poquito más tal, pero luego si te fijas es, eh, no sé, me gusta mucho este mapa, no lo sé, va a estar, creo que va a estar muy guay hacernos una partidita aquí, y puede estar bastante interesante, eso sí, nos lo vamos a poner en el mayor dificultad posible, ¿vale? Vamos a continuar, de momento, bueno, esto es el Early Access, ¿vale? Entonces, obviamente, le falta contenido, hay un roadmap ahí, no os lo he leído, pero bueno, todo lo que quieren meter y cosas que no te cuentan, que sí que irán metiendo. Entonces, vamos a poner la máxima dificultad, ahora mismo dice que la dificultad está en Medium, nosotros vamos a poner 30 personitas, nos va a ralentizar un poco, pero bueno, recursos, que el mapa tenga menos recursos, ¿vale? Y número de hordas lo máximo posible, 1.4, ¿vale? Very hard, nos está diciendo que es muy difícil, vale, me gusta, me gusta. Ahí, no me acuerdo muy bien, por cierto, la intro está en inglés, yo me callo y luego después os la resumo, ¿vale? Fijaos en los dibujitos, por si alguien sabe inglés, que lo escuche y luego yo ya os lo resumo, porque el juego aún no está traducido, lo estará, ¿eh? Lo estará. La primera vez que creas el mapa tarda un poco más, porque tiene como que crearlo, luego ya carga la partida súper, súper rápido, así es que no os preocupéis. Va a empezar en 3, 2, 1. A ver. En el mundo como lo conocíamos, se fue. Lo que llamábamos el virus de los locos, apareció de la nada. Hizo que la gente se volviera extremadamente violenta y agresiva, y no se les podía ni sujetar. Muy pronto los infectados llegaron a ser sedientos de sangre, como vampiros, más vampiros que humanos. Hubo caos, pánico, y una guerra por sobrevivir. Desperados como la gente, la gente era tan desesperada. Bueno, la gente también era muy peligrosa. Incluso las personas que te querían podrían llegar a ser una amenaza. Enseguida se extendió por todo el mundo. Cada ciudad, cada país, cada ciudad. Se hicieron cosas drásticas, pero todo falló. La última posibilidad de sobrevivir fue, bueno, escondernos en búnkeres bajo tierra. Hechos en garajes, en cualquier lugar improvisado, con sistemas de filtración de aire, comida. Y estos son los lugares donde pudimos sobrevivir. Sellados de lo que había afuera. Por mucho tiempo. Esperamos, esperamos por una señal, lo que fuera. Incluso una cura. O que la situación se hubiera estabilizado. Sin embargo, escuchamos que el mundo se quedó en silencio. Nuestros recursos pronto se acabaron. Nuestros sistemas de soporte vital empezaron a fallar. Estábamos empezando a perder toda la esperanza cuando recibimos una llamada distante. A todos los supervivientes. La infección se ha terminado. Buscar a otros y reconstruir. Este era el impulso que necesitábamos. Sabíamos, ya había gente ahí afuera. Podíamos volver a la superficie. Ya no nos debíamos de esconder. De las ruinas del último mundo, nosotros construiríamos nuestro nuevo hogar. Y así, queridos amigos, comienza Infection Free Zone. O sea, que el virus lo ha mandado todo a la mierda. Uy, para, para, para. Primero todo es pausar el juego. Y como intransmisión. Bueno, yo os lo voy traduciendo. Operador. Bueno, a ver. Nuestro barrio parece... Este es el primer grupo de scouts, de exploradores, que dice... Parece que todo está desierto en nuestro barrio. Vamos a buscar en todos los edificios por cualquier tipo de recurso. Señor, ¿hay alguien en línea? Venga, les digo. Venga, sí, buscad comida, ¿vale? Vale, encontrar algo de comida lo antes posible. Bueno, tened en cuenta que aquí los zombies... Tienen que cargar todavía el mapa, ¿vale? Ahí estamos, ¿vale? Este es el mapa. Jugable es esto. Las nueve casillas estas... Esto hecho, ¿eh? O sea, no os preocupéis que esto hecho. No lo vamos a conquistar todo ni de coña. Esto es... Lo bueno es que tenemos madera aquí para empezar. Al principio está... Eso me gusta, tío. Eso me gusta bastante. Y así de primeras, lo primero que amurallaremos será esto, supongo. Va a ser complicado al principio defendernos de todo, pero bueno. Estos son nuestros headquarters. Que, por cierto, cuando eliges un mapa definido, no eliges dónde poner los headquarters. Hay bastantes edificios súper tochos. Y esto en parte está bien porque te caben muchas cosas. En parte mal porque vas a tardar muchísimo en explorarlos, ¿vale? Lo va a hacer difícil. Pero bueno, es que es un reto. Este mapa es un reto y no lo hemos puesto en difícil. Bueno, tened en cuenta que aquí los zombies, los que han quedado supervivientes, lo que nos han dicho es que el virus ya no infecta a la gente, ya no nos vamos a convertir nadie en locos. Guay. Perfecto. Pero eso no quiere decir que no queden humanos locos perdiosos, es decir, zombies, ¿vale? Y son un poco como en la película esta del Will and Me, del Soy Leyenda, ¿vale? Que atacan por la noche. Entonces, de primera lo que tenemos, por cierto, han cambiado cosas que yo no sé bien cómo van y las aprenderemos en este gameplay, ¿vale? Mira. ¿No me deja girar la cámara? Ah, sí, vale. Han cambiado un poco los controles también. Este es el edificio Headquarters. Ahora mismo todo el mundo vive aquí, ¿vale? Toda mi colonia, que somos 30. Pero veis que pone 26 de 30, eso es porque tenemos ya hecho un squad. Podemos tener hasta 5 squads, ¿vale? Create new squad. Bueno, squad uno de momento no tengo por qué cambiarles. Son 4 personas. Las 4 llevan pistolas, así que fenomenal. Y este es la capacidad de carga. Aquí la movida es que hasta que no encontremos un vehículo lo vamos a pasar un poco mal. Vamos a decirle ya del tirón que te venga. Mira, si mantienes el shift apretado, si esto no lo han cambiado, pues vas looteando, ¿ves? Les dices una ruta que no les va a dar tiempo, pero bueno. Que vayan haciendo esto. Vale, pero vamos a crear otro squad nuevo. Create new squad. Vamos a crear... Es que si le digo 3 va a ser un poco locura, pero... Ahora mismo me interesa. Squad 2. Tú te vas a venir aquí. Y luego aquí. Y vamos a crear incluso uno más, yo creo. Lo podemos mandar a uno de los grandes, si acaso. Se ha subido un poco muy fuerte, de repente la música. Yo creo que sí. Vamos a crear uno más. Y este ya solo van a tener dos pistolas. Los otros dos van a ir sin armas. Estuvan con machetes estos dos. Squad 3. Y os vais a venir a este tocho, ¿vale? EA. Y ahora el resto de personas le vamos a decir que van a por madera. Que es lo más básico. Fíjate, nos dan unas mini misiones aquí que te sirven un poco las misiones de tutorial. Para que sepas que es el mejor orden. Esto, por cierto, lo puedes desactivar. Que yo lo podría haber desactivado porque ya lo he jugado. Pero como no me acuerdo muy bien y que hace unos meses que lo jugué. Hace 4 o 5 meses. No me acuerdo. ¿Fue de diciembre por ahí? No me acuerdo. Pues lo voy a dejar activo porque no me acuerdo bien del orden. Por cierto, para los que os interese. Los que habéis visto la otra serie y eso. Han quitado todas las cosas que no estaban incluidas en esa demo que jugamos. Las han quitado. Y solo en el árbol tecnológico solo están las cosas que sí están implementadas en el juego. Y luego a lo largo del desarrollo obviamente irán metiendo muchas más cosas que se puedan hacer. Así es que vamos para allá. Lo antes posible que pillemos la antena. Que empecemos a construir la antena mejor. Vamos a darles aquí. Quedan 18 personas para trabajar. Y de momento les voy a decir que madera. Que lo básico se construye con madera, macho. Pues aquí tenéis. Está cerquita. Que esto es lo bueno. ¿Sabes? Por esto elegí este sitio. Porque por un lado tenemos madera cerca. Con lo cual nos va a facilitar el principio. Pero por otro lado tenemos edificios muy tochos. Que nos va a ralentizar mucho el tema de los recursos. ¿Sabéis lo que os digo? Con lo cual creo que puede hacer un gameplay bastante interesante. ¿Y aquí qué pasa? ¿Cuántos son? Aquí podemos poner el máximo. Poner máximo. Y ahora todo el mundo a trabajar por lo que veo. Dos, tres. ¿No? Vale. Ahora con los Fs. Vale. No me acuerdo. Vamos a darles a mitad de tiempo. Llevan por aquí. Estos están haciendo scouting aquí. Estos van a tardar la vida porque es gigantesco. ¿Vale? Es muy, muy, muy grande. Fijaos estos. Bueno, también han empezado antes. Pero como es más pequeño tardan menos en hacer scavengs. ¿Vale? Que o sea, van a sacar recursos. Y aquí pueden sacar cualquier cosa. Comida, lo que sea. Por cierto, aquí hay unos filtros. Que yo no sé si es que los han quitado para Forever in Love. ¿Vale? Es el nombre de las calles. Lo podemos dejar o lo podemos quitar. Como os guste jugarlo vosotros. Scavenge View Menu. Y esto sí que es importante. Porque te dice dónde están los diferentes tipos de recursos. ¿Vale? Joder. En serio no hay ninguno con armas. Porque te iba a decir. Voy a cambiar a alguno y lo voy a mandar a por armas. Pero no tenemos armas cerca. Además lo hemos puesto que hayan pocos recursos. O sea que... Vamos a sufrir aquí. Tira, tira, tira. Tira, tira. No quiere decir que no hayan armas. Es que no sabemos dónde están las armas. Seguramente sí que las haya. Un poquito más adelante. Ok. Oh, más adelante me refiero en cualquiera de estas interrogantes. Que quizás están en este mismo. Vale. No sé si seguir con esta velocidad. O bajar un poco. Vale, clear. ¿Y qué tenéis? El squad número uno. Squad número uno. Comida. Bueno, comida siempre viene bien. Vale, han metido aquí diferentes órdenes. Move at will. Fire at will. Ok. Sí, sí, sí. Este va a tardar la vida. Es que esta a lo mejor no termina ni hoy. Lo tenemos que mandar mañana. Pero bueno, venga, vale. Yo creo que esta velocidad puede estar bien. Es muy raro ver zombies de día. Si es que bueno. Vale. Mucha comida por aquí. Eso está guay. Al principio hasta que empecemos nosotros a... A ver, jefe. Hablo de parte de todos los ciudadanos cuando... Digo, deberíamos de adaptar un edificio para que fuera uno... Pues unas casas, ¿vale? Y no tengamos que dormir aquí de manera chungale, ¿vale? Nos dan una nueva... Eso quiere decir que aquí nos caben 30 de 20. Es decir, que aquí hay vivienda para 20. Somos 30. Entonces tenemos que coger un edificio de estos. Y decir que nos lo... No, esto era adapt building, eso es. Y que nos lo conviertan en shelter, ¿vale? Dice que vale 1,6 de madera por cada metro... Por cost per 100 meter por cada 100 metros cuadrados. Vale, pues es un edificio entero. Con lo cual va a ser bastante madera. Ah, venga, dale. ¿Lo he hecho mal? ¿Qué está pasando? Un momento. Por cierto, ¿cuánta madera tenemos? 55. ¿Esto ha cambiado un poco, puede ser? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y cuántos tenemos asignados? Pues cero patateros. Son 64 de madera. Va a tardar un poco, pero aquí, mira, podemos venir... Por cierto, creo que aquí puedes quitarlos, ¿vale? Esto lo han mejorado mucho, mucho, mucho. Podemos quitar ahora mismo de aquí... Vamos a decir... 6. Y los vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Con lo cual aquí... 6 de 15 van a tardar, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir adaptando eso, que haya siempre vivienda para todos. No que corra mucha prisa. Y luego, bueno, pues fijaos de momento lo que podemos construir. Almacenes no nos corre prisa, porque nos cabe mucho en el headquarters. Luego tendremos campos de cultivos, para tener animales. Una cocina, donde cocinar los alimentos que duren más, ¿vale? Y para hacer conservas en lata, ¿vale? Luego producción, cuando podamos. Tenemos una fábrica de herramientas, una fábrica de armas y una planta química. Y luego lo que sí podemos construir ya son este tipo de cosas que igual deberíamos de... Sin pensarnos, bueno, todo tipo de muros con alambres de pincho y todo. ¿Alambres de pincho? ¿Pincho de...? ¿Cómo se dice barbed wire? Alambre de espino, ¿no? ¿Sería? Metal tower, que es súper cara. Ahora mismo deberíamos de hacerla. Vale 10 de madera, yo creo. Es que no tengo ni puta ni puñetera idea de cómo vamos a hacer esto. No sabemos por dónde nos van a atacar. Vale, entonces poner una de estas... Como aquí tenemos todo esto de los ladrillos... Es que esto vamos a tardar la vida en quitarlo, tío. Pero una vez que quitemos todo esto, tío... Yo creo que aquí puede estar muy bien ponerla. Y luego vamos a necesitar otro por aquí. Pero claro, no sabemos por dónde van a venir. Pueden venir por aquí, pueden venir por cualquier lado. Es muy difícil de defender esta parte. Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a quitar de aquí a dos. Vamos a meterlos aquí. Eh. 10 de madera. Y muchas cosas son ya. Vale. Estos de momento siguen. Estos no han conseguido nada. Squad 2, ¿en serio? Ah, no, sí. Es que lo han traído ya aquí. Vale. Esto cuando están llenos, vienen y lo traen. Que ya terminaremos esto. Que dice, devuelve las latas de comida... A los headquarters, al cuartel general. Ahí lo están trayendo. Pum, pum, pum. Y estos, pues, aquí siguen. Van a tardar la vida. Y hay herramientas que vienen muy bien. Luego nos las pedirán para cosas más avanzadas. Ahí van cayendo los árboles. Fenomenal. Eso es que al principio están al lado, pues guay. Luego ya veréis que la cosa no va a estar tan, tan, tan guay. A lo mejor podemos poner una gracia un poquito más rápido. Ya que todo lo están haciendo al lado de casa. Todo es fácil. Ahora es todo fácil. Luego ya veremos. Luego ya veremos. Y aquí, ¿qué pasa? 4 de 10. Aquí 8 de 64. 67 tengo. Bien, nos llaman. ¿Qué pasa? Señor, el sol ya va para abajo, ¿vale? No sabemos qué va a ocurrir por la noche. Podríamos continuar recolectando cosas y tal. Pero va a ser muy peligroso. Sí, sí. Go back to the headquarters. Bueno, espérate. No, no. Continuo. Everybody go back. Todo el mundo en los headquarters. Ok, perfecto. Todos se vuelven. Y, vale. Y vamos a ver qué pasa. Ya hay uno aquí. Están todos aquí. De momento todos vamos a defender desde el edificio. Con lo cual no creo que haya muchos problemas porque tenemos... A ver, hay 10 pistolas. Hay 10 personas armadas aquí. Así que... Con munición tenemos 7 cajas de munición. Qué bueno. Hemos algo. A ver. Ya hay que pasar la primera noche. Bueno, pues ahí poco a poco. Poco a poco. La idea es que todos estos edificios terminen siendo nuestros. Bueno, una transmisión. Dice... Señor. Vale. Dice... Que ya tenemos unas cuantas cajas. Deberíamos de organizar que vamos a... Scavengear lo próximo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora mismo... Nada. No tenemos nada que decir. Luego, donde tengamos la antena ya mola, ¿sabes? Eh... Incoming transmission. ¿Qué pasa ahora? Ah, vienen los zombies. Señor, ya hemos visto un grupo de infectados. Podría ser que se han dado cuenta de nuestra presencia. Venga, pues preparaos. Que se vienen. Que se vienen. Sí, creo que hemos hecho bien poner aquí la... Esta torre. Por lo menos al principio. A lo mejor están muy lejos para... No se han dado cuenta. No vienen directamente. Igual tenemos suerte. Igual podemos sacar a alguien que siga por aquí... Scavengeando. Aunque sea un grupo. A ver... El escuadrón 1. Que sigan cogiendo cosas. Vente. Vente aquí, venga. Voy a decir algo. Lo tenemos al lado. Tampoco es el fin del mundo. Por lo menos aprovechamos ese... Ese poquito. Bueno, han visto por aquí otra. Vale. No pasa nada. Sigamos. Vale, se vienen vosotros. Rápido para acá. Ya para allá. Se vienen. Ya estamos a tiros. Ah, puede ser que sí. Que nos oigan y vengan más. Vale, muertos todos. No ha pasado nada. Vale, bien. Vale, no ha sido nada del otro mundo. Vuelve a coger al escuadrón 1. Y tira para acá. Ok. Sigamos. Vale, munición. Vienen otros. Vienen bastantes más. Vale, vamos a esperar. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Primera noche, ¿eh? Estamos... Yo creo que sobrevivimos bien. Sí, vamos, por lo que habíamos dicho. Una torre delante y otra detrás. Necesitamos vehículos. Tío, voy a tener que mandar un grupo por ahí lejos. Solo para ver si vemos ahora. Estos no son muchos. Y son las dos y veinte. Todavía queda, ¿eh? No parece que nos vayan a atacar más hoy. Puede ser que no. Uy, está muy cerca. Ya, ya sabemos que hay infectados por ahí, gente. No me falta correr, pitaes. No, se han ido porque por el día se esconden. Ya sabemos dónde están. Pues nada, seguid con vuestras tareas. Vale, squad one. Volvamos. Vais a hacer. Este. Ah, perdón. Squad one. Ahí por aquí. No sé si aquí queda algo. Squad two. Vosotros os vais a venir. A ver si encontramos un puto vehículo, tío. Estaría tan guay encontrar un coche, tío. Como no hemos visto armas, tío. Es combustible todo lo que queráis. Pero yo lo que necesito son pistolas. Estamos en Estados Unidos. Aquí te las tienes regaladas, macho. Que te las regalan con el Happy Meal. No me jodas. Mente para allá. Y el squad tres. Continúe con el grande. Este, ¿no? No me acuerdo. Yo creo que era ese. Buena este. Vale. Oh, señales de humo aquí. Probablemente haya gente. Hay humo en este edificio. Vamos a investigar, sí. No, pero el squad tres no. El squad uno. Que son los que habíamos mandado lejos. ¿Dónde estás, hermano? Muy lejos. Vente. Vente para acá. Venga. Para allá va el squad uno. Que son, pues, el uno. Estresión en la madera. Esta noche ha sido fácil. Pero seguro que hay muchos infectados por aquí. Teníamos que construir defensas, ¿ves? Antes de que caiga la noche, ya. Walking on, eh, bitch. Es que no es suficiente. No es ni siquiera de cerca lo que necesitamos. Venga, un cochecito. Nadie. El squad dos que se venía por aquí. Pero es que no hay nadie sacando comida, ¿eh? ¿Dónde están estos? O sea, no me jodas que era el otro edificio, tío. Era este. ¿En serio no hay coches, tío? No me jodas, tío. Ah, pues venga, vente para acá. Es que si no, al final, tío. Vengas a este. Después a este. Después a este. Vale, comida que es lo importante, ¿sabes? Dice una caja de comida, ¿vale? Tenemos 27. Da para 4 cada día, ¿vale? Así es que no podemos dejar de... Joder, tío. ¿Y estos qué van a hacer aquí? ¿No has encontrado un coche? No, vamos a ver un puñetero coche. Necesitamos un coche, tío. A los coches no van a ser tan... A ver. Un coche en transmisión, dice. Jefe, hemos encontrado unos cuantos supervivientes. Han vivido en condiciones terribles los últimos años. Podemos traerlos, pero... ¿Seremos capaces de darles de comer? Por supuesto. Los aceptamos. Vale, y tú, pues bueno, ya que estás aquí, pues pilla lo que sea. ¡Mira una pistola! ¡Qué buen rollo! Bien, hombre, bien. ¿Ya habéis terminado aquí? Pues vente, qué bien, tío. Una pistolita. Veniros para acá, tío. Yo qué sé. Squad 1. Ahí. ¿Y vosotros vienen? Lo que no sé es de cuánto es el grupo que viene. ¿Son? ¡Cinco! Joder, pues está muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿cómo vamos aquí? Esto 20 de 64, 28% ¿Y esto qué? Máximo de 5, 79% de progreso. Yo creo que sí que les da tiempo. Son las 10 de la mañana, yo creo que así. Ahora vamos a tener más gente aquí currando. Más allá tenemos 63. Parece que nos mantenemos, ¿no? Que gastamos al mismo ritmo que cogemos, con lo cual guay. Da un poco más de velocidad. Tú sigues aquí en el edificio este. Tú te has parado aquí. Se me ha olvidado seguir dándoles de moverse, ¿eh? Vale. Venga, ahora sí a veces el puñetero vehículo, tío. Es que estaría muy bien. Muy, muy, muy bien. Building complete, vale. A ver, aquí estamos con pistolas. Se acaban de traer una. Claro. Es, si tuviésemos dos pistolas... De pistolas. Pero si no, yo creo que vamos a ahorrar esa pistola. Vamos a decirle que esto... Aquí están dos de dos. Vea. Pues sin munición ni nada. Vamos a dejarles con flechas que, bueno, algo harán, ¿vale? Tú ten en cuenta que desde aquí vamos a poder atacar a los que estén en la torre. Con lo cual, igual y viceversa. Vale, esto ya venía hasta aquí. ¿Dónde está mi squad 2, tío? ¿Cómo puedo ir a verles? No les voy a cambiar el nombre, pero... One way. Este es el squad 2. Y no hemos visto un puñetero... No, no estoy cogiendo recursos ni nada, pero... No, pues sigue. No hay vehículos por aquí cerca, macho. ¿Aquí queda algo? Nada. Esto es 100% hecho. 100% hecho. Este es el squad 1. Vente a hacer esto, tío. El squad 3. ¿Dónde está? ¿No hay un botón para ir a ver dónde está? ¿No o qué? Exchange, split... Ah, sí, joder. Acabé de estar aquí. Vale, no he hecho nada. Squad 1 que se venga a hacer este edificio. Y luego ya, pues, vamos a por esto. Un poquito más de comida. Vale. Que a ver la madera está un poco más lejos. Y nos vamos por la mitad, más o menos. Ya va a caer la noche. Va a caer la noche. ¿Decida está al 100%? Pues vente para acá. Te vas a quedar ahí. Vaya, aquí en teoría tenemos que tener una pistola. O sea, podemos dar a otro grupo. O quitarle una a este grupo. Que igual va a ser lo mejor. Dejarlos con una única pistola al squad 3. Y dársela a los dos a los que están aquí. Ya no lo sé, la verdad. A ver. Nada, esto les tengo aquí matados para... Nada, volvede para a Hot Quartz. Todo el mundo vuelve. A vosotros os deberéis de volver, tío. Ya, llevan dos días para hacer esto, eh. Vente para acá. Todo el mundo para casa. Que viene la noche. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Bueno, pero aún mal. Yo quiero ir pensando cómo vamos a hacer. Es que creo que por aquí una muralla no me va a dejar. Voy a probar, eh. No es que la vaya a hacer, pero... No me ha dejado porque están todos los montones de... Vale, ya están aquí, continúo. Me están tirando flechas. ¿Lo habéis visto? Vale, casi ha caído la noche. Sí, ya vienen, ya vienen. Sí, son muchos estos, eh. A lo bueno es eso, que desde aquí podemos disparar a esta torre y guay, ¿vale? Aquí podemos ver la vía de la estructura, ¿vale? Que ahora se puede reparar. Este es el botón de reparar. Vale, uno de maderas, es que guay. ¿Por qué? ¡No! Me he equivocado. No, 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 no. Cancela, cancela, cancela. Que se venga. Es que si no, no aguanta la noche. Si le dice reparar es como que se pone en modo reparar y ya no hace nada. Que me había equivocado. Vale. Estos están muy cerca. No sé si van a venir. F3 están muy cerca, pero no vienen. A eso sí que vienen. ¡Hostia! Dos a la vez. ¡Oh! Vale. Por cierto, he tenido cinco personas paradas cuando han llegado. Se me ha olvidado asignarlas, tío. Y ahora que vamos a hacer va a ser asignar aquí ya del tirón. Puede ser máximo. Todos que quedan, ¿vale? Los dos que están aquí asignados se han quedado ahí. Por eso puse dos. Nah, venga, dale, dale. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se dispara aquí? ¿No se puede disparar? Ah, es que han venido a este y desde aquí no podéis disparar, tronco. Vale, pues ya sé lo que podemos hacer. Vale, necesitamos una... ¿Y estos no disparan? ¿Por qué? ¿Porque están muy pegados? ¿Ese es el tema? Que si están pegados... Pues deberían estar disparando de aquí a aquí. Ahora sí, sí, sí. ¿Cómo va esto? Estamos en 1.400 de 2.000. No jodas, ¿eh? Otra... Vale. Has mejorado muchísimo el tema de las hordas. Tiene más sentido, tío. Este edificio, ¿cómo le...? ¿Han bajado progreso? No, no sé. Ahora veremos. Otra horda. Una de las más grandes, si os fijáis. A ver. El circulito brillante rojo significa cuánto de vida le queda o de lo grande que es. Si estuviera entero rojo, pues sería una horda súper tocha, ¿vale? Bien. Joder, se nota la dificultad mucho más que en las partidas anteriores. Me gusta mucho más así. Bueno, vale. Pues el shelter está guay que sea así. No sé si construir otra torre por aquí. O empezar con la muralla, ¿sabes? Y dejar a mejor este hueco aquí. Estos son muchos para poner ahora a quitar ladrillos, tío. No lo sé. Ahí viene otra. Vale. Igual sería una buena idea, ¿no? Empezar aquí... No lo sé. Es que adaptar este... Este maldito edificio, tío. Lo antes posible. Vale, dale velocidad. Parece que ahora no está pasando nada. ¿Otro? No. No, esos ya no vienen yo creo que no. Ah, pues sí. Joder. Baja la velocidad. Por cierto, se nota muchísimo que estos no tienen pistola, ¿eh? Pero es que es lo que toca. Ahora mismo no las tenemos. Ya está amaneciendo. Vale. Joder, la munición, ¿eh? Un poquito más de velocidad, venga. Vale, ya se acabó. Amanece un nuevo día. Vamos a coger los squads. Vale, dice, gente, hemos sobrevivido la noche. Vale, no estoy diciendo que el grupo de gente que vino al principio y tal, que no sabemos qué hacer con ellos, que están un poco traumatizados. Que si les dejamos descansar o los interrogamos. Vamos a dejarlas descansar. Autosave. Vale, hay que pasar un autosave por día, parece ser, ¿no? Vale, todos para acá. Esto es a por madera. ¿Cómo vamos de madera? A ver si mantiene. Guay, 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 guay. Estamos a la misma velocidad. Y ahora pues venga. Squad. Necesitamos más recursos, ¿eh? Sí o sí. Cogemos al squad 3 de nuevo. El squad 3 ya coge la pistola automáticamente. O eres tú quien la quita, ¿vale? O tal, pero bueno. Vamos a dejarles así, ¿vale? El squad 1. Vamos a irte a por esto. Y el squad 2. Están mal de munición. Pues no podéis coger munición, tío, ¿qué? Un momento. Squad 2 se viene para acá. Squad 2. Para acá. Ah, no, ya han salido directamente. Vale, bueno. Bueno, pues entonces, ¿qué le damos? Vamos a hacer el 1. Esto ya está hecho. Que se vengan por aquí a los pequeños. Que se vayan a por 1. 8 o no lo sé. Esto es una movida que te cagas. Vente a por este. A lo mejor que tampoco es una locura este. Y luego este si te da tiempo en un día. Vale, la movida. ¿Empiezo ya con la muralla o qué, tío? That's the question. That is the question. Yo creo que sí. Va a empezar un poquito. Aunque sea un trocito de muralla. Wooden gate. Vamos a poner una wooden gate. Espérate, ¿no? Wooden palisade. Vamos a ponerte justo aquí. Ah, las farolas. Claro, joder. Eh, pues un poquito más lejos. Vamos. A ver, me voy a dejar poner la puerta. A ver. Vamos a ponerlo. Lo bien es que no quiero luego tener que quitar trozos. No quiero perder el tiempo, ¿sabes? Vamos a poner desde aquí. Por ahora hasta aquí, yo creo. Ya. Yo no sé si poner un pequeño grupo aquí que me vaya quitando. Por lo menos esto para luego pasar la muralla por aquí, ¿sabes? Porque la idea es esa, ¿sabes? Yo creo que sí. Que con esa muralla al principio. Y luego ya iremos haciendo más. Fíjate, aquí tenemos un montón de hueco. Para ir haciendo luego... Campos de cultivo y tal, ¿sabes? Aunque bueno, me gustaría por aquí. Es que esto va a ser muchísimo, ¿verdad? Bueno, pero podemos poner en plan... A ver, bricks. Cader bricks. ¿Cuánto es esto? Trabajo para 300 y 500 de la... Es una locura. Es una puta locura todo lo que hay ahí. Es demasiado, ¿no? No vamos a poder... Vamos a tener que hacer el muro por aquí. Vale, esto no lo vamos a quitar. Sí, vamos a tener que hacer el muro por aquí. Mira, lo que podemos hacer... Esto sí que me interesa hacerlo ya. Uy, va, perdón. Es aquí. Cader... Aquí tenemos esto. Vamos a coger desde este árbol de aquí para acá. Todos estos que tenemos al lado. Vamos a quitar este por ahora. Vamos a poner a todo el mundo. Son 12 personas que están con la madera. Aquí. 1, 2, máximo. 14. Venga, perfecto. Vamos a poner esa madera. Una vez hecha, ya... Por lo menos hemos limpiado eso de... Vamos a traer la muralla por aquí. Y este edificio lo vamos a dejar fuera, yo creo. Vamos a traer la muralla por aquí. Pum, pum, pum. Fum. Y ir pensando en eso. Y vamos a tener que poner otra torre por aquí, claro. Vale, y luego esto... Dos personas, dice, ¿no? Mira, voy a quitar dos de la madera. Vamos a ir poquito a poco aquí. Máximo. Vamos a dejar esto a ver si me lo termina de una puñetera, ¿eh? Mira. Y esto lo que no sé es para cuánta gente va a dar shelter, francamente. Supongo que lo mismo que esto para otros 20, ¿no? Ya sea para 40. ¿Samos 35? No lo sé, ahora veremos. Vale, tenemos planes para hoy para unos cuantos días ahora mismo. O pondremos la puerta principal aquí. ¿Y los campos de cultivo dónde los vamos a poner? Pues probablemente por fuera. Por fuera de la empalizada. Y luego ya los seguiremos aumentando empalizadas y tal. Ahora mismo estamos como estamos. Tenemos que aprovechar lo que podamos. Campos de cultivo nos queda un poco lejos. Estamos en junio, verano. Claro, el tema es que lleguemos a verano con todas las cosas hechas. Es que esa es la movida. Necesitamos construir la antena. Hay que hacer un centro de investigación. ¿Sabes qué se le podemos poner ya, por cierto? Research Center, no. Necesitamos libros, tío. A todos los supervivientes. Los infecciones, la infección ya se ha terminado. ¿Quién? ¿El client? ¿Switchando? Hablamos. A todos los supervivientes. Parece. ¿Hay alguien ahí? Parece que es un mensaje grabado. ¿Pero? Can you hear me? No, es un mensaje grabado. Ahora vemos el canal. La señal es muy débil, bla, bla, bla. Vale, a mí no nos importa. Vale, send a squad to find technical books. ¿Prinners interview material? Esto es... Vale. ¡Hostia, qué bueno, tío! Un rifle, tío. Un puto rifle. Esto sí que es bueno. Let's just not waste too much aim. Vale, ¿esto qué lo tiene? Mira, munición. ¿Esto quién la pilla? Squad, ¿qué squad? Ah, ¿estos han sido? Oh, qué bueno, tío. No tenemos munición para esto, ¿no? Bueno, vale. ¿Y ya os habéis follado esto, pues? El edificio. Pues ha merecido la pena. Han tardado mucho, pero ha merecido la pena. No he comido nada más, pero... Ah, pues esto era volver, ¿no? Exchange. No, había un botón que era para volver. Pues ya no está ese botón, tío. Había un botón que era para que se volvieran directamente. ¿Han cambiado de lugar o algo? No, no, es que no está el botón. Han cambiado. Me ha tirado para los headquarts. Headquarts. Un master. Vale, dice que busquemos. Eso es importantísimo para empezar con el tema de la investigación. Poder poner la antena antes... No, no, no. ¿Qué has hecho, qué has hecho, qué has hecho, qué has hecho? No, no. Deja esto aquí, macho. ¿Qué han hecho esto? ¿Tenemos dos parados o qué? ¿Dónde están los dos que teníamos? Vale, pues nada. Vamos a poner aquí, máximo. ¿Y dónde hay libros? ¿Alguien los ve? El simbolito de libros, tío. Súper importante, porque esos son los puntos de ciencia en el juego. Me hay botiquines... No digo que no estén, digo que ahora mismo no es complicado, entre tanto, de esto, verlo. Vamos a jugar al dónde está Wallis, ¿eh? Mucha comida, combustible bastante, pero libros... Aquí... Ah, vale, que es aquí. Vale. Squad one, please. No, vamos a coger a squad two. Ah, no funciona. No, no funciona el hilo, ¿eh? Es este. Pues vete viniendo, squad two. Va. Vamos a seleccionar esto, a ponerle las malditas flechas. Escopetas... Esto va a estar bien. Esto va a estar bien. Si aquí me dan los libros, podemos continuar con lo importante, ¿sabes? Vale, ya tenemos hecho esto. Fenomenal. Tenemos tres personas paradas de repente. ¿Cómo que tres? ¿Y esto lo han terminado, tío? ¿Por qué solo tres personas paradas? A mí no entendés. Dos. Dos. Va, un coche. Un coche, sí, señor. Vale, vale, vale. Comida, vamos un poco mal. Fonacar. Vale, vamos a intentar que... Escaping task. Sí, vale. Me gustaría. Y vosotros sois... El squad tres. Ya tiene municiones, cabrón. Santos armados de puta madre. Vale. Vale, o sea, quiero poner al squad uno. ¿Dónde está el squad uno? Vale. No. Vosotros al squad uno... Os vais a venir para acá. Vale. Y vosotros al squad tres... Os vais a venir a hacer esto. Y esto ya está... Escavengeado. Escavengeado. Perfecto. Escavengeado porque mi inglés es macarrónico, pero tú me entiendes. Vale. Libritos. ¿Qué es lo que necesitamos? Vale, da velocidad. Sin miedo. No hay transmisión. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué tripas se os ha roto? Jefe. Ah, que se ha acabado la madera. Ah, que con Parisat. Vale, ya. No, ya lo estamos haciendo, cabrones. Ya lo estamos haciendo. Necesitamos un research lab. Una cocina. Un no sé qué. Escavengeado. Building complete. Building clear. Coger 40 de madera. Llevamos... O sea, perdón, 20. Llevamos 4. Coger el vehículo y traer los libros súper importantes. Esto viene para coches. ¿Se ve qué coches? No. ¿Por qué no se le quite el icono este? Es un coche normal. No es de los de mucha carga. Una pena. Vale, guay. Los libros. Fucking finally, man. No sé por qué me he traído a los dos. Me tendría que venir ahora con el... Oh, man. Hostia, tenían que haber zombies dentro. La única manera de ver lo que está pasando es que tú te pones esto, ¿vale? Haces clic aquí y ves los que van muriendo. A mí lo que me gusta es poner esto aquí. Tú les ves cómo va su munición, cómo va su vida, etc. Pero aquí puedes ver con el circulito rojo cómo va la pelea, ¿sabes? Mira, estos ya han conseguido coger el vehículo. Jefe. Don't have any jobs. Vale. Ya se han cepillado toda la madera. Eso está muy bien. Ok. Vamos a ponerles más, claro. Vamos de madera. 40, ¿eh? Así que, claro, vamos a poner por aquí. Another wood. Vale. Y con este curro aquí, ¿eh? Nada de todo aquí ahora mismo. Hemos puesto un trocito de madera. Bueno, necesitan más. Oh, podemos esperar de un momento. ¿Ir poniendo la puerta? ¿Tú crees que me da la pena? O podemos poner otra torre. ¿Qué otra torre son otras dos personas que tienes que haber ahí asignadas? Vamos a esperar un poco. Yo creo que aguantamos para defendernos. Hostia, son las 3 de la tarde. Más vale que vayamos volviendo, ¿eh? Wooden... Para irse... Wooden Gate. ¿Cómo se hacía para girar esto, eh? Rodeo Z y X. Vale, vamos a quitar esto. Gather Metal. Aquí dos, ¿eh? Aquí dos. Pómelos aquí. Para poder seguir construyendo luego, ¿eh? Ok. Y vosotros... O no sé, ya que estáis aquí... Pongo de gasolina esto. La condición está mal. Gasolina a tope. Un cero de gasolina. Pues sería buena idea ir a algún sitio donde haya gasolina, ¿eh? Sepamos que hay gasolina. Vamos a decirte que te vengas aquí. Y después te vengas aquí. Y después te vengas aquí. Vamos a dejarlos así. Ah, desde el vehículo se puede también disparar y tal. Con lo cual ya... Vamos a coger los libros y no volvemos. A ver cómo va la pelea esta. Ah, he echado mucho de menos conducir. Ya podemos acelerar la velocidad de... Pues eso, de recoger recursos. Vamos, vale. Conseguido. Ahora tienen que coger los libros. Espérate que no nos hagan pasar la noche aquí. Puede estar divertido. Debería haber cogido el coche y para acá. Fuera. Vamos, nen. Nada, va bien. Tenemos aquí libros, munición, no sé qué. Están heridos un poco. Libros. Aquí no hay nada más. 100%. Venga. A los headquarters. Es que aquí había un botón que le daba spawn y se iban directamente. ¿Os acordáis? Y ahora ya no está. Y ese lo usaba yo mucho, ese botón. Bueno, en general está mucho mejor. Sobre todo el tema de las tareas aquí, ¿sabes? Que es más... Más rápido, ¿sabes? Nurse, factory workers, para la granja, para no sé qué. Punición, comida... De momento... Bueno, vamos mal. Esto es para allá. A cuatro de la tarde. Yo creo que vosotros, tío... En el coche no llevamos nada. Encima nos llevan... Bueno, un poco de combustible esta, ¿eh? Te vas a volver. Se va a hacer de noche en ya, ¿eh? Bueno, ¿te va a dar tiempo a coger algo más? Llevan dos bidones de gasolina o dos unidades de gasolina. No sé muy bien cómo va la vaina. Nada, sí, te vas a dar tiempo a volver. Si no voy con el vehículo, mira, tú, vuélvete. ¿Ves? Yo le daría al botón y se vuelve esto que dice. Esto es... Su actitud es disparar cuando sea necesario. Squad will automatically fire. Vale, claro. Disparar automáticamente a cualquier amenaza que esté en su rango. Y luego puedes clicar y sería sujetar el disparo, ¿no? Alto el fuego. Y aquí... Ahora decidimos en su propio camino si deberían patroler, escalar o volver. ¿De dónde se va a hacer? ¿De dónde se va a hacer? ¿De dónde se va a hacer? Vale, pues... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Volviendo todos ya. Ahora lo que yo quiero es que estos, el squad 1, cojan la metralleta. Son los que quiero que lo tengan, ¿sabes? Y estos ya que vayan con cuatro pistolas. Ahora lo arreglaremos todos. Me voy a aguantar un poco más aquí. A ver si conseguimos llevar... Terminarlo todo. A ver qué ocurre ahora. No, es luna llena. El cielo está perfectamente claro. Casi tan brillante como el día. Ah, ¿no debería haber infectados esta noche? Ah, pues eso está muy bien. Esto es nuevo también. Ah, pues entonces todo el mundo va a currar, tío. Esto se tiene que curar. Vale, a ver. Ya tenemos los libros. Ya nos dicen que necesitamos un lugar donde aprendizaje. Vale, a partir de los libros podemos investigar cositas. Vale, esto de la luna llena me gusta este evento, ¿vale? Esta noche estamos libres todos. Abandon. ¿Qué abandono en el que ocho cuartos? ¿Dónde está esto? No sé por qué se selecciona eso. Agath building into research center. Physical and other technology. Antena. Vale. Pero entonces la antena no la puedo construir todavía. La tengo que investigar, ¿no? Vamos un momentito. Si esta noche no pasa nada. Esta noche no pasa nada. Squad 2. Estáis bien como estáis. Vamos a este grande. El squad 3. Os vais a venir. Aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Y squad 1. Ahí seguís. Hostia. Se han venido al otro, ¿no? Aquí va a ir al coche. Había un bug. ¿Os acordáis? De cuando grababa. Si no sé qué. Se duplicaban los coches. Esas cosas ya se supone que las han arreglado. Vale. 20 momentos para casa. Squad 1. Mejor aún así. Esta noche va a estar bien. Aquí no hay nada. Vale. Y ahora vosotros. Vais a coger. ¿Cómo puedo ver el almacén? Un momento. Hostia. Esto al final no lo hemos reparado. Vale. Esto quiero que sea para... Es que no sé cómo hacer para cambiarlo. Esto hay que repararlo. Espera un momentito. Voy a coger el squad 1. No sé cómo hacer para que lo coja, macho. Espera un momento para allá. Voy a entrar aquí. Entonces, tronco, ¿cómo hago yo esto? Esto es rápido. Hostia. ¿Cómo va esto, tío? Create a new squad. Esto es que no lo entiendo, tío. Yo lo tengo que deshacer. ¿Y ya lo cogerían ellos? O como... Supongo, ¿no? Tendrá que ser así. Ya no lo sé, tío. Desecho, ¿vale? Create a new squad. Voy a cambiar el nombre. Te vamos a llamar squad 1 otra vez, ¿vale? Ah, pero no me lo... Su putísima madre, no lo entiendo, tío. ¿Por qué no me lo ha cogido, tío? No lo entiendo, macho. Esto no debería de ser así, macho. Vamos a repararlo a todo esto. Y vamos a quitar peña de... Aquí hay dos. Vamos a quitar gente de esto. Vale, aquí puedes poner máximo. Aquí puedes poner... Nada, no. Tienes que quitar. Eso es suficiente, tío. ¿Cómo estás contando? Aquí hay dos. Así que reparar... Ah, que faltan putos ladrillos. Vale, pues vamos a poner una tarea de coger ladrillos. Vale. Treinta y seis para coger todos esos, ¿eh? Vale, vamos a decir de aquí que me quites unos pocos. Máximo. Ok. Cuando esté ya podremos arreglar el otro. Y este solo, porque son solo dos de madera. Pero... Macho, no sé cómo una dices hacer. Este es este. Squad uno. Exchange. A lo mejor el exchange es... No sé muy bien qué está haciendo, tío. Francamente. Vete para casa, estás ahí. Ahora dices exchange. Squad building or vehicle to exchange. Aquí. Pero no me deja. Un squad, un edificio o un vehículo para cambiar. Ah, selecciono este y no me deja hacer nada. Ah, porque está reparándose. A ver, repítelo ahora. Squad. No. No me deja ponerlo ahí. Vosotros. Por este. Ajá. Ya sabemos cómo. No me habría hecho falta hacer nada de eso. Ok. Perfecto. Ok. Squad uno hecho. De todas maneras, igual les debería cambiar el nombre MD1 y eso ponerle un nombre guay. Se aceptan sugerencias, ¿sabes? O sea, no sé. El equipo A. Lo de Jarramanta, Steam, no sé. Vale. Y ahora. Sí que quiero reparar esto, pero sin tener ahí ladrillos y hasta que no amanezcan no se van a ir a por ladrillos. Vale, vale. Ya sabemos cómo va esta vaina. Estos están aquí haciendo un edificio tocho. Pues vente a hacer este y luego este. Vale. Y lo que sí que tenemos que hacer, que nos lo han pedido urgentemente, es el laboratorio. Que vamos a coger este, ¿vale? Vamos a transformarte en... ¿Qué dice Pisha? En... Research Center. Aquí nos piden de esto, metal, que tenemos 12, bien. De las farolas que hemos quitado, supongo. Y 5 de madera, va a ser muy fácil. Y máximo 3, pues obviamente van fuera de la madera. 1, 2, 3. Y lo vamos a poner aquí. Max out. Entonces tenemos aquí reparando a 2. Vale, guay. Aquí todavía nadie. Tenemos aquí a cuántos? 3 cogiendo unos pocos ladrillos. La madera todavía tenemos... Ah, que todavía faltan estos. Luego tenemos estos. Vale, que me están quitando estos arbólicos de aquí todavía. Vale, guay. Guay, guay, guay. Incluso podemos quitar más de madera si fuese necesario. Vale, seguimos un poquito más. Tum, 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 tum. A ver. Un poquito más de velocidad. Me quiten esta farola, podemos ponerla... Bueno, ¿y farola? Pues no, no sé. Yo creo que salíamos con ese metal, eh. Todo el mundo a currar, como debe de ser, vale. Señor, la gente ha dicho que han escuchado un montón de ruidos bajo tierra. Están preocupados de que hayan infectados por las alcantarillas. Tenemos que reforzar las defensas. A lo mejor nos sacan por dentro, no sé qué. Bueno, pues preparémonos. We'll be ready. I'm building a research center. Estoy en ello e investigar lo de... Vale, esto no va a tardar mucho, va a ser. On my way. Ah, medical supplies. Vale, esto es para curar a la peña más eficientemente. Vosotros estáis hasta arriba. Pues tira para los headquarters. ¿Tenemos ya ladrillo? Nada, todavía nada. Esto ya está arreglado. Ojonudo. Con lo cual me sobran dos personitas. A ver, esto ya está casi. Sí, no merece la pena ponerlos. Vamos a poner el ladrillo lo antes posible. Vamos. No sé si quitarle unas pistolitas. Y ponérselas ya a estos tíos de aquí. O todavía no. Hay que estar los con las pistolas. Pero no. Solo hay una pistola. O sea, aquí hay un tío con una pistola. Eso es todo lo que van a disparar. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Pero... Vamos a quitar un worker. Un tío con una pistola. Es que lo que no sé... Como tenemos seleccionado que usen pistolas. Pero solo tenemos una pistola. Y aquí... No sé si uno va a disparar con pistola y el otro con arco. Ya... Es que lo quito y lo asignamos a trabajos. 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 Vale. Sigan dejando estas movidas aquí. Aquí tenemos que poner la otra puerta, supongo. Research Center esté bastante bien. Guay. Vale. No, vuélvete al buga. Y... No sé. Vamos a hacer estos edificios pequeños. No lo podemos llevar lejos, francamente. Un poco... ¿Y a ti qué te pasa? Estás hasta arriba. Me va a picha. Que es para hoy. Y después te vuelves aquí. Y después te vienes para este. Squad 3. A ver si podemos decirles que dejen... Vale. Y tú... Creo que si te vienes para acá... Como vas en coche te da tiempo, ¿sabes? Decirle que aquí, ¿vale? Toda esta calle. Que esto es mucho más de lo que van a poder hacer un día. Pero bueno. Ya les diremos que vuelvan después. Everything is collected. A ver, pues ni tan mal. ¿Cómo van esos ladrillos de moda? Ni uno todavía. Todavía no podemos arreglar los headquarters. Ya podríamos poner la puerta, ¿no? Que todavía no la voy a hacer. Bueno, sí. Vamos a hacerla. Aquí. Wooden Gate. ¿Cómo? No me jodan, nene. Joder. ¿Qué pasa, no? Entiendo bien. Don, snap. Y snap, ¿entonces? Es una cosa un poco extraña, tío. Pues vamos a decirle don, snap. Control, clic izquierda, ¿vale? O sea, esto va a ser chungo. Es muy poco control, tío. ¿Podría valer? A mí me vale. Ok, ¿y aquí cuánta gente dice que trabajen? Bueno, dos. Treinta de madera, ¿vale? De madera tenemos cincuenta y seis. All right. Oh, yo creo que otra puerta aquí. Ya no sé si otra por aquí abajo. Puede ser. Obviamente aquí habrá que poner una torre. Aquí luego te deja poner a Siding Workers. Pero esto es porque soy la construcción. Así que te deja luego tener un tío en cada torre, guay. Vaya. Nos encontramos un animal muerto, pero las cosas parecen literalmente. Lo han destrozado en pequeñas piezas. Esto no lo pudo haber hecho un infectado normal. Hay marcas de dientes por la piel. Parece como marcas de dientes de perro. Ok. Quédate alerta. Eso es lo que le digo. Está esperando una respuesta y le digo, pues alerta. Hemos encontrado semillas. Hombre, esto viene que te cagas, tío. Hemos encontrado una de las semillas. Parecen como grano. También hay unas herramientas de las granjas. Quizá podríamos empezar a cultivar. Venga. Pues esto sería la hostia, ¿vale? Vida Cookhouse y tres campos de cultivo. Y estamos en julio, hombre. Pues creo que fenomenal. Me gustaría haber tenido los campos de cultivo aquí dentro, pero es que no me van a caber. A lo mejor los podemos poner... Aquí pegados. Es que no me gustaría tener que... Vamos a quitar esto también. El metal fuera. ¿Cuántas personas me dicen? Joder, siete. Aquí hay tres. Vamos tronques para ayer. Ya tendremos un poco ladrillo. No tenemos nada en serio, tío. De verdad. Nada. ¿No habéis hecho nada? Vamos a quitar las de aquí. Quita... Tres. Y ponlos aquí. Máximo. Vale. Y a ver. Que yo vea esto, porque... Si los puedo poner aquí o no. Tum, 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 tum. Cookhouse también súper importante. Vamos por partes. Es que no me va a dar tiempo a todo. Sí, sí que los puedo poner encima de la carretera. Pues va a ser una opción, ¿eh? Antes de empezar a poner por aquí... Hombre, cuando todo crezca y esto sea muy grande, entonces sí. Haremos una zona de granjas aquí tochas. Pero ahora mismo, para los poquitos que somos, son tres campos de cultivo. Los vamos a poner por aquí, tío. Vamos a necesitar también... Quitar este metal. Vamos a quitar exactamente lo que necesitamos. Que sería esto, esto... Ah, bueno. Y esa señal de ahí nada, ¿vale? Vale. La idea es hasta aquí. Y luego que vaya justo, justo, justo aprovechando el mayor espacio posible, ¿eh? Porque aquí nos van a caber unos cuantos campos de cultivo. Aquí podemos poner uno pegado. A lo mejor aquí otro pegado. O pegados al muro. Ya veremos. Vale, pero tenemos hueco aquí. Nos hemos dejado hueco para poner torres de defensa, etcétera. Además aquí, como tenemos que aquí se pueden asignar dos con pistolas, pues ya tenemos una torre aquí. Otra aquí. So, guay, ¿vale? Bueno, pues, where of a good start, que se dice. No, vamos, vale. Estamos a punto de terminar el research center. Súper importante para construir, para investigar la antena y construir la antena. Que nos va a permitir, súper importante, lanzar un mensaje de esperanza para que vengan más colonos. Y poquito a poco, pues, no vamos mal, tío. Ya tenemos un vehículo. Creo que hemos empezado bien, gente. Esto es Infection Free Zone. Si queréis más, reventad el botón de like. Yo, por mi parte, serie, porque el juego me flipa. Un besito para todos. Hasta el próximo día del Apocalipsis Zombie. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.